Bueno, sí, como no, como no, acá reportando para Rampa TV Show, RD, Puerto Rico, México, los países, amén, saluditos cordiales, Rampa Champa para acá, enviando saludos cordiales, dando la introducción al canal global, un canal donde vamos a transmitir lo nunca, escuchados y vistos, estamos dando introducción al canal número uno del mundo entero, Rampa TV Show, únanse y hay algunas propagandas, promociones de este canal, dará concurso de tele.